Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y en el episodio de hoy, como todos los viernes, hoy es 23 de febrero, viernes, último viernes de febrero, último, sí, claro, porque no tiene 30 días febrero, vamos en el consultorio bursátil, vosotros hacéis las preguntas, nosotros damos las respuestas y antes de nada vamos a hacer un pequeño hincapié, ¿vale?, para felicitar a todos aquellos que tienen NVIDIA en cartera, aunque haya sido por puro azar, porque fue por los resultados, porque ayer NVIDIA agregó 263.000 millones de dólares en capitalización bursátil en tan solo un día, lo cual es el nuevo récord histórico de añadir capitalización bursátil, superando el récord que tuvo Meta de Mark Zuckerberg hace unas pocas semanas, no sé si le recordáis también post-earnings, NVIDIA está superando en el premercado los 2 trilión de dólares de capitalización bursátil y voy a hacer un vídeo de unos 2-3 minutitos para mi Instagram, arroba arnau barro baja invertir bolsa, que lo voy a asumir al tema de RINs, pero bueno, a ser un poquito más largo, dando mi opinión acerca del tema de NVIDIA y comentando un par de cosas que considero importantes, pero simplemente, porque sé que muchas preguntas también van de NVIDIA y así mato todos los pájaros de un tiro, para los que me preguntan si NVIDIA es un empresón o NVIDIA es una burbuja, yo digo que no es excluyente, o sea, NVIDIA es una empresón, eso es inamovible y eso todo el mundo tiene que estar de acuerdo y si no que vuelvan a la facultad a estudiar esa natura de contabilidad, o sea, los resultados financieros, los resultados empresariales que NVIDIA presentó el miércoles al cierre, son unos resultados empresariales, pero excepcionales, de otra galaxia totalmente, un crecimiento en EPS no es que sea triple dígito, es que es de más del 200%, siendo una empresa ya muy grande, insisto, ya lo hablamos en el podcast de ayer, NVIDIA es una empresa muy grande, entonces es más difícil que una empresa de 2 trillones de dólares crezca a un 260% o un 255% en EPS, así que es una empresón, pero eso no la exime de estar en una suerte de burbuja. Para mí, bajo mi opinión, NVIDIA es una nueva Tesla en 2021, una nueva Cisco en 1999, que son y siguen siendo empresas de gran calidad, con grandes crecimientos, pero en su momento tuvieron un pico brutal de capitalización bursátil, de subida en bolsa, que eventualmente finaliza. Y recordad que el crecimiento es finito, por propia definición, nada puede crecer infinitamente, porque al final es un juego de cierta suma cero, podríamos decir, entonces cuidado con todos los que tenéis acciones de NVIDIA, yo daría un poquito. Dicho esto, vamos ya con las preguntas, después de haber contestado ya el 60% de preguntas, vamos con ellas. La primera es de Tommy, que pregunta algo que me parece bastante evidente, ¿cómo declaráis los impuestos ante Hacienda de las ganancias en USA? Hay un mínimo, a ver, yo te voy a hablar desde el punto de vista en España, no sé si en México, en Argentina, en otros países, la fiscalidad será similar, rimará, ¿no? Pero no será igual. Al menos aquí en España, los rendimientos, bueno, el rendimiento que puedas tener en bolsa, se tributa por un apartado que se llama rendimiento sobre el capital. Hay también tributas, por ejemplo, dividendos, también tributas, cuentas remuneradas, bonos y, digamos, intereses en este sentido. Los rendimientos por el capital, y mira que España no es conocido por ser un país con una fiscalidad muy atractiva, pero en el caso de bolsa, o sea, de rendimientos patrimoniales, la verdad es que los impuestos no están nada mal en España, teniendo en cuenta lo que pagas por el resto, ¿no? Que el tramo máximo del IRPF depende de la comunidad, supera el 50%, pero en temas de rendimientos patrimoniales, pues no es tan alto. O sea, el mínimo son 19%, luego 21%, luego 23% y creo que máximo son 25% o 26%. Y eso son como más de 300.000 de ganancia. Entonces, España está bastante bien en ese sentido, ¿eh? Ya es difícil hablar de fiscalidad atractiva en España, pues justo por los rendimientos del capital, la verdad es que no están nada mal. Y sí, hay que declararlo, por supuesto, se declara en la declaración de la renta, manualmente. No tienes que darte de alta autónomo ni nada, que esto a veces me lo preguntan, eso es otro tipo de cosa. O sea, puedes ganar mucho dinero en bolsa sin ser autónomo, porque al final no estás facturando a nadie, es un rendimiento sobre tu capital. Y hay un mínimo, hombre, a ver, en teoría la ley, lo que dice la ley es que tienes que tributar desde el primer euro que ganes. Ahora bien, por 100 euros, evidentemente, no te van a abrir una, de esto, un pleito, ¿no? Joder, ¿cómo se dice? No te van a parar la renta, es evidente. Normalmente, hombre, pues hasta 500 euros, yo diría, ¿eh? Esto no es ninguna recomendación fiscal, evidentemente. Tributad siempre en orden, por favor. Yo diría que, pues, no creo que te digan nada, porque al final la investigación les va a costar más de lo que te van a reclamar. Pero bueno, que ante la duda, haces las cosas bien y no os pasará nada. Álvaro nos pregunta, Palo Alto Networks, compañía de mucha calidad que lleva subiendo desde 2012, no sé, 2012 o 2021, te habrás confundido igual. A ver, Pan, esta la conozco bastante bien, lleva subiendo desde 2021. Y, bueno, evidentemente no, en 2012 no estaba cotizando Palo Alto, creo yo. Ah, sí, pues sí que cotizaba, sí. Vale, bueno. Vale, es una empresa de ciberseguridad, para quien no la conozca, que se metió un leñazo de un, os lo voy a decir ahora mismo, tras resultados, de un 27% tras resultados. La tendencia es muy alcista, sigue siendo alcista, aunque te hayas metido un lechazo en resultados. Las cosas como son. Sin embargo, y gracias por esta pregunta, porque me viene bien para comentar dos cosas. La primera es, no se compra antes de resultados, podrías haber comprado en vídeo y haber ganado un 15%, o podrías haber comprado Palo Alto Networks y palmar un 27%. El problema es que cuando ganas, pues todo muy fácil. Pero cuando pierdes, para recuperar un 30% de pérdida o un 25% de pérdida, necesitas hacer como un 35-40%. O sea que cuidado y no compréis antes de resultados. Eso es jugársela. Pero dicho esto, hablando de Palo Alto Networks en particular, a ver, al final el tema de la ciberseguridad, el tema de la ciberseguridad es algo que a mí me gusta mucho, porque al final los vientos de cola que tienen son simplemente brutales, pero mejor que Palo Alto Networks, fíjate, te voy a decir, CrowdStrike, CRWD. Una empresa en máximos históricos, en ciberseguridad también, es líder más que Sentinel One, más que Palo Alto Networks. Entonces cayó esta semana fuerte también el día de los resultados de Palo Alto, porque al final arrastró a todo el sector, pero se está recuperando en forma de V y si os fijáis en el gráfico semanal, es un pullback perfecto a base, o sea, perdón, a soporte. Entonces, CrowdStrike me gusta muchísimo más si quieres exponerte a ciberseguridad. La verdad es que Palo Alto Networks no está recuperando mucho los resultados y, hombre, pues si me pones a elegir, pues prefiero CRWD, la verdad. Baba, siguen las preguntas por Alibaba. Amigos, no toquéis acciones en tendencia bajista. Baba, si vemos un gráfico semanal, ¿qué nos sugiere? Pues nos sugiere que va a seguir bajando. Está en mínimo, señores, desde 2020. Cuatro años han pasado ya desde los máximos de Alibaba. Cuatro años desde que nos saltó ese stop loss en Boring Capital y perdimos un 5 o un 6%. Y menos mal porque si no estaríamos perdiendo un 85% ahora mismo la importancia de nuevo de los stop loss. Y, amigos, no le veo nada interesante a Alibaba. Por supuesto que tiene potencial de crecimiento, hombre. No faltaría más, ¿no? Las valoraciones que está. Pero el precio suele hablar por sí solo y cuando tienes una empresa que, además, con todo el mercado alcista que estamos viendo ahora mismo, además Alibaba, joder, no es que sea una empresa que no sea moderna, sino que tiene Alicloud, que es todo el tema de Cloud Computing que está súper en tendencia, tiene el tema del e-commerce. Mirad, comparad Alibaba contra Amazon, ¿vale? Que es más o menos el equivalente porque también tiene AWS. No tiene ni color. Entonces, cuando nosotros vemos una empresa que no deja de caer, ¿por qué la querríamos comprar? Si no paran de venderla. Yo creo que en Alibaba no hay que mirarla hasta que no haga una base ni la rompa. Pero bueno, yo creo que le queda todavía meses, si no años. A ver, vamos a una empresa por aquí. ¿Cómo ves AMD con la gran subida de hoy? Pues mirad, lo dijimos ayer en el podcast, creo que fue en el podcast, es que hablo demasiado, o un cliente, no sé, igual a las dos a la vez. Pero yo antes de meterme en NVIDIA, me metería en AMD, pero vamos, de calle. Es cierto que ayer subió muchísimo por el efecto NVIDIA, pero en sí me parece que AMD es una empresa que está mucho menos sobrevalorada, mucho menos caliente que NVIDIA. Creo que al final sigue siendo market leader porque no es competencia de NVIDIA. AMD hace más CPU y NVIDIA es más GPU. Y hombre, a ver, barata no está, pero creo que tiene mucho más potencial AMD. Además, a nivel técnico, pues rompió máximos históricos en Navas, en el semanal, hizo pullback a soporte y ahora mismo está volviendo al alza. O sea, AMD pinta muy bien las cosas como son. Y es también una empresa súper grande, por lo cual la volatilidad es alta porque el sector está muy volátil ahora. Entonces, si entráis los stop loss, habría que ponerlos un poquito alejados en ese sentido. Pero vamos, pinta bien. Mucho mejor que NVIDIA, bajo mi punto de vista. Bajo mi punto de vista. No tengo posición en ninguna. A ver, vamos por aquí. Vamos a ver otras preguntas. A ver qué tenemos por aquí. ¿Cuánto tiempo, Matías pregunta, cuánto tiempo debe pasar uno analizando el gráfico luego de comprar acciones? No sé si, Matías, si te refienes a cuánto tiempo tienes que estar analizando el gráfico antes de comprar una acción, es decir, cuánto tiempo deberías estar analizando una empresa antes de estar listo para comprarla, o una vez la compras, hacer ese seguimiento. Te respondo las dos. Sobre el tiempo de analizar un gráfico, al final es que va a depender muchísimo de tu experiencia. Por ejemplo, yo analizo un gráfico muchísimo más rápido que hace cinco años. Y hace seis. ¿Por qué? Pues porque llevo muchos años viendo gráficos todo mi puto día. Y vais a perdonar la expresión. Entonces, al final, pues uno adquiere economías de experiencia, ¿no? Uno pues ya sabe dónde buscar, ya reconoce patrones de forma más rápida. Entonces, puedes estar una hora, puedes estar un día, o puedes estar 20 minutos o 10 minutos, ¿vale? Todo depende de la complejidad también de la posición, del mercado en general, etcétera, y de la experiencia que tengas. Y sobre el seguimiento que tienes que darle a tus acciones, yo a un inversor retail, en el sentido de que no te dedicas al tema de la bolsa, si te dedicas a la bolsa, como puedes ser yo, es otro rollo distinto. Bueno, si no te dedicas a la bolsa, yo máximo miraría el gráfico de tu acción dos veces al día. O una vez al día, ¿eh? Máximo al cierre. ¿Por qué? Porque como inversores retail, al final, y sobre todo, a ver, si igual tienes 10 años de experiencia, ya estarás curado de espanto, pero la mayoría creo que no es el caso. Creo que si miras mucho el gráfico de las acciones que tienes en cartera, puedes llegar a caer en sesgos cognitivos, en que te entren ganas de vender, porque es que fíjate que está cayendo, vende, si luego resulta que rebota. Y es algo que si solo miras ese gráfico dos veces al día o una vez al día, al cierre, dirías, bueno, pues ha pasado esto y ya está, no toco. Entonces, yo lo miraría a poco. Si fuese inversor retail, digamos que no me dedicas a eso, lo miraría a poco, porque al final, joder, pues tampoco es mi trabajo y mi foco tiene que estar, no en las acciones que compré, que al final, una vez compras, ya no depende de ti, más que haber puesto el stop loss de forma correcta, y me centraría más en, pues, mi trabajo, mi familia, mi pareja, mis amigos, ¿no? O tu negocio, o lo que sea. Si eres profesional, yo lo estoy mirando todo el día, pero claro, yo no me dejo llevar tanto por las emociones en este sentido, porque, pues, estoy curado de espanto, lo que digo, pero vamos, la mayoría de aquí creo que es invertís por, no por onción, sino, digamos, de forma particular, no para vivir de esto. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Ostras! Xavi nos pregunta una pregunta muy, muy, muy curiosa. Bueno, Sarnao, si tuvieras que elegir, ¿qué elegirías? ¿Deporte o bolsa? Es una, a ver, es un poco lo de papá o mamá. Yo ya sabéis que soy un tío muy, bueno, si no lo sabéis os lo digo, soy un tío muy deportista, me gusta mucho el gimnasio, de que yo hacía mucho baloncesto, pero muchísimo. Soy un tío súper nervioso, no sé si lo habéis notado. Entonces yo creo que si no hiciese deporte me iría peor en bolsa, la verdad, porque al final a mí me estabiliza mucho mentalmente. Es como, bueno, tengo mi hora y en esta hora soy yo sudando y creo que es muy bueno y muy positivo para la salud mental, para la salud física, por supuesto, y creo que te ayuda luego a ser mejor en bolsa o en tu trabajo o con un mejor novio, mejor hijo, mejor padre, lo que sea. O sea, entonces, hombre, no es muy sustitutivo, ¿no? No creo que nadie me haga elegir. Hombre, si me pones una pistola en la cabeza, yo creo que elegiría la bolsa, pero vamos, porque si no, no como, ¿no? Si no me muero de hambre. Pero vamos, confío en no tener que elegir nunca en este sentido. ¿Mejor aplicación o software gratuito para operar en bolsa con instrumentos financieros? Hombre, al final no hay plataformas, o sea, imagino que te refieres a brokers. No son gratuitos, normalmente te cobran una comisión, tanto por cambio de divisa o por compra-venta o por lo que sea. Yo siempre recomiendo Interactive Brokers. De giro también está bien, aunque, bueno, han encarecido bastante las comisiones. Trade Republic no me gusta, lo he de decir. Primero porque no tiene mucha oferta de acciones. Por ejemplo, hay bastantes clientes que emplean Trade Republic y está bien, o sea, al final para disfrutar de Boring Capital necesitas un broker que te permita acceder a la bolsa americana. Ya me sé cómo se llame, ¿no? Pero no me gusta mucho. Por ejemplo, un cliente el otro día me comentó que me había puesto un stop loss y le habían saltado, pero en verdad el precio no había llegado. Luego Trade Republic, si compras acciones americanas, aún así te las ponen en euros, por lo cual para poner el stop loss tienes que hacer una regla de tres. No sé, no sé. A mí no me gusta mucho. Yo soy un poco reacio a todos estos brokers que son muy friendly to use, ¿vale? Creo que merece la pena un poquito estar un par de semanas como un pato en un garage, en el sentido de estar un poco perdido hasta acostumbrarte a la interfaz de Interactive Brokers o de giro o esto. Y no tanto tirar a lo simple, pero que al final te salga caro en el largo plazo. Creo yo, ¿eh? Cada uno luego hace lo que quiere. Luego, un consejo para elegir broker. Amigos, sospechad de los brokers que se anuncian con personajes famosos que no tienen nada que ver con inversión. O sea, yo cada vez que veo un broker anunciándose con Iker Casillas, por ejemplo, que se me viene a la cabeza ahora, pero hay muchos, o Mourinho o cualquier, digamos, personaje muy reconocido, pero que, joder, que al final no tiene nada que ver con bolsa y que seguramente le haces tres preguntas y no sabe responder. Y no pasa nada, porque al final el tío, pues, es otra cosa, no se dedica a esto. Sospecharía, porque al final la publicidad normalmente va dirigida al público objetivo. Entonces, si tú ves un broker que se publicita con Iker Casillas, que es un futbolista muy conocido, pues, evidentemente no está yendo. Hay inversores que se lo toman en serio. Está yendo, pues, a gente joven que conoce a Casillas o a gente que no está muy metida en el mundo. Entonces, ya sabes que ese broker no está diseñado para ti. La verdad que los anuncios de brokers más profesionales son aburridos de narices y entiendo que no sean tan conocidos, es evidente. Pero, vamos, yo eso lo veo muy interesante. También esto sirve para identificar otro, ya sé que estéis buscando un asesor financiero, un servicio como el de Boring Capital, por ejemplo, o cualquier cosa, incluso de formación, cualquier cosa así, mirad las publicidades que se hacen. No es lo mismo una publicidad donde te estén tratando casi de tonto, porque eso significa que ese curso, esa formación o ese producto o servicio va destinado a un público que no tiene ni idea y que, pues, potencialmente, o te van a enseñar muy poco o incluso directamente te van a enseñar basura, que una publicidad o un marketing, digamos, mucho más de nicho. O sea, yo soy mucho, yo prefiero siempre irme al nicho. De hecho, por ejemplo, en Boring Capital, el gasto en marketing que tuvimos el año pasado, os va a sorprender, fue de cero euros. Cero euros gastados en marketing el año pasado, porque creo, al final, que no necesitamos hacer publicidad de nuestro servicio, si alguien quiere contratarlo bien y si no, pues, también no pasa absolutamente nada y creemos que sería hasta contraproducente en ese sentido. Vamos con otra pregunta por aquí, a ver, que tenemos tú, 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 cómo comprar una parte de una acción de NVIDIA y en cuál broker. A ver, yo no te recomendaría comprar NVIDIA ahora mismo, la verdad, por lo que hemos hablado, pero si aún así quieres porque dices, seguro, yo ahora no quiero, hay brokers que te permiten hacer lo que se llama fractional shares, ¿no? Que es, básicamente, en comprar acciones fraccionadas. Por ejemplo, imagínate que quieres comprar una acción de, yo qué sé, de Apple, que está a 100 euros y no tienes 100 euros, tienes 50, pues puedes comprar 0,5 acciones de Apple. A ver, brokers que te permiten esto, pues Interactive Brokers te permite, Trade 212 te permite, Trade Repoly creo que te permite, casi todos los brokers hoy en día te permiten hacer acciones fraccionadas. Cuidado porque no te dejarán poner el stop, ¿vale? Porque al final no puedes poner una orden sobre una fracción de acciones, pero, a ver, que quieras comprar una acción fraccionada de NVIDIA me da pensar que no tienes ni 600 dólares para invertir. Entonces, yo, para capitales pequeños, siempre recomiendo empezar con una cuenta demo, ir probando, escuchar podcast como este, a riesgo de que quede yo como un poco egocéntrico, pero creo que hacemos un buen papel, leer libros interesantes y formarse, ¿no? Cuando se tiene poco capital, al final, la bolsa es para rentabilizar dinero que ya tenemos, o sea, muy pocas personas empiezan en bolsa con poco dinero y ¡boom! Lo petan, no, 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 o sea, yo de hecho, hemos hablado mil veces, yo empecé con el dinero que hice de vender una página web que tenía yo de información de software, ¿vale? Que la vendí por 10.000 euros y no empecé con 100 euros y ¡boom! y vas creciendo y tal, no, o sea, eso es fantasía. Entonces, si tienes poco capital, yo lo que haría sería formarme poco a poco, formarme gratuitamente, ¿eh? No tienes que comprarte ningún curso ni hacer nada, como mucho, comprarte algún libro y, oye, pues vas probando con una cuenta demo, sin arriesgar tu poco capital, porque al final, si tienes poco capital, tampoco vas a ganar mucho. Entonces, yo creo que no te renta y centrarte sobre todo en, pues, tu trabajo, tu emprendimiento, lo que sea que estés haciendo para ganar dinero. Y cuando tengas ahorros, o aumenta tu ahorro, reduce el gasto, etcétera, y cuando tengas ahorros, ya hablamos de invertir. Pero yo creo que hay una falsa convicción, ¿no? En plan, ¿invertir poco capital? Hombre, yo creo que es, no contraproducente, pero creo que es mejor centrarte en ganar más dinero en tu trabajo, en lo que sea, y ya luego hablas de cómo invertir, ¿no? Que no dividir los esfuerzos. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere, evidentemente. ¿En qué te fijas para saber que está entrando volumen en una sesión para saber el punto de entrada? Pues mira, Xavi, al final, nosotros nos fijamos en el histograma de volumen, ¿no? Para valorar el volumen, que son básicamente unas barritas que aparecen abajo de los gráficos, seguramente si habéis visto una captura que he puesto yo la habréis visto, y es básicamente el número de transacciones que hay, bueno, acciones negociadas que hay en esa acción en un día o en una semana, depende de la temporalidad del gráfico, ¿no? Un volumen en rotura alto significa que la demanda, que hay fuerte demanda, entonces ahí es cuando compras. O sea, no comprendo muy bien exactamente la pregunta, pero nosotros normalmente nuestro punto de entrada es una rotura de una resistencia, preferiblemente una base, aunque bueno, si es una high-time flag y tal, puede colar. Una rotura con volumen y ahí compramos. No hay mucho más, la verdad. ¿Qué utilizas para leer cómo va una empresa? Hombre, pues muchas plataformas, o sea, yo te puedo decir las principales. Para tema técnico, técnico, sí, técnico fundamental, también un tema de crecimientos y tal, Empleo Weeble, TradingView, MarketSmith, MarketSmith sí que es de pago, el resto son gratuitas. Luego, para noticias y tal, siempre me meto en SeekingAlpha, Investing.com para saber, pues, calendario económico, qué datos macro se presentan en esa semana, cuáles son las estimaciones, etc. ¿Y qué más empleo? Hombre, si quiero ver ya en detalle, que no suelo hacerlo mucho, porque al final nuestro análisis no es muy fundamental, no es value, pero bueno, Quarter, Q-A-R-T-R, es una empresa que para Financial Statements está muy bien, y también la página de la SEC, ¿no? Para el tema del 10K, que hemos hablado muchas veces, que hay que leerse el 10K, mínimo el apartado de riesgos. Y si os da pereza, joder, decidle a echar a PT que lo resuma, pero leeroslo, por favor, que más de uno he visto arruinarse por no leerse el 10K. Vamos con la pregunta de Eloy, muy interesante. ¿Cuando una empresa hace un buyback, es buena idea comprar, si ya estoy dentro? Vale, al final, un buyback es un 80% positivo y un 20% negativo. Vamos a hablar por qué. Primero, un buyback, para quien no lo sepa, es cuando una empresa, con el efectivo que tiene la empresa, compra sus propias acciones, es decir, dice, oye, pues mira, este ejercicio ha ganado 10.000 millones de dólares, voy a destinar 1.000 millones a comprar mis propias acciones. Es una forma más interesante que el dividendo, en mi punto de vista, bajo mi punto de vista de recompensar al accionista, porque al final, si una empresa compra sus propias acciones, lo que está haciendo es quitar esas acciones del mercado, por lo cual, misma demanda, menos oferta de acciones, el precio sube. Sin embargo, a veces hay empresas que hacen buybacks, por ejemplo, y sí, claro, retiran float de acciones que están en el mercado, pero claro, también se han gastado dinero de su propia caja, entonces, depende mucho de la empresa. Buybacks en empresas que crecen, súper bien, me parece una forma muy guay de recompensar al accionista, mejor que un dividendo, y por ejemplo, NVIDIA aprobó el otro día un buyback fuerte, Meta de Mark Zuckerberg, cuando cayó en 2022, estuvo haciendo un buybacks de 40.000 millones, lo hablamos en este podcast, que hablamos de que Meta era una oportunidad brutal, y muchos de vosotros, bueno, yo hice bastante dinero, y muchos de vosotros también, pues el buyback estaba ahí. Yo sospecharía de buybacks en empresas que no crecen, empresas estables, yo ahí sospecharía, porque al final se están descapitalizando, pero si es una empresa que le sobra el efectivo, en líneas generales está bien. Si comprar más o no comprar más, pues depende de la posición que tengas, de la empresa en sí, si está saliendo una base, si no, si ha subido vertical, es que es muy multifactorial para decirte un sí o no. Bueno, a ver qué tenemos por aquí, ¿qué utilizas para leer? A ver qué tenemos por aquí, a ver, tu, 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 tu... ¿Bajo qué criterio debo elegir los niveles de entrada y stop loss en una operación? Pues yo creo que hay dos, dos o... Yo creo que hay tres criterios principales. Criterio de mercado, en el sentido de que, pues si estamos en un mercado bajista, yo bajo mi punto de vista, tienes que poner stop loss más ceñidos para perder lo mínimo posible. Otro factor que tienes, y en un alcista, pues puedes ponernos un poquito más amplios. Como segundo punto, está tu aversión al riesgo personal. Al final hay personas que dicen, oye, pues yo... Yo, de todas formas, no recomiendo perder nunca más de un 8 o un 10% por operación, ¿vale? Me parece que es una pérdida ya importante, pero bueno, hay gente que tiene una versión al riesgo muy baja y dice, bueno, pues a mí me da igual perder un 15, ¿no? Bueno, pues ahí ya, pero vamos, mi recomendación es menos de un 8. Y luego, el tercer punto es la empresa en sí, ¿vale? No es lo mismo que estés comprando una rotura de base en el semanal, que en el diario, que estés comprando un high-type flag, que, ¿sabes? No es lo mismo. Normalmente el stop loss, si te lees, por ejemplo, nuestra guía de inversión o cotilleas nuestras últimas rentabilidades de los últimos dos o tres años en Boring Capital, que están en la web, puedes ver los gráficos como nuestro stop loss está situado por debajo de la última zona de interés técnico. Esto significa que si nosotros compramos una rotura, el stop loss no va en soporte, antigua resistencia, sino que va un poquito por debajo, ¿vale? Por el caso de si hace pulo aquí rebota, ¿no? Eso es lo que, como normalmente, está interesante. Manuel nos pregunta, ¿qué ha salido mal con OSW? OSW es una empresa que compramos en Boring Capital la semana pasada, con muy poco capital, porque es una empresa muy pequeña y tenía un riesgo muy alto, pero estaba saliendo de una base y dijimos, vamos a intentarlo, vamos a poner poco capital, porque tiene mucho riesgo, pero vamos a intentarlo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que no ha salido, finalmente. Es decir, nos pilló el día del IPP muy malo, cayó bastante, el lunes también fue un día desastroso en los mercados, también cayó y ahí nos saltó el stop loss. Y menos mal que nos saltó el stop loss, perdimos un 3, algo por ciento, 3,9, me suena. Nos saltó el stop loss y menos mal porque luego se desplomó un 5% adicional. Entonces es una muy buena lección de que, primero, en bolsa, ganas o pierdes, o sea, punto, esto es así. En este caso no pintaba mal, no vimos nada, no cometimos ningún error en el sentido de que el gráfico estaba bien, buen perfil de volumen, buenos crecimientos. Es cierto que tenía mucho riesgo, ya por eso le destinamos menos capital. Nos saltó el stop loss, oye, pues es parte del juego, siempre hay que estar preparado para el otro lado de la operación y menos mal porque nos hubiésemos salvado de una pérdida importante. Así que bien, en ese sentido. ¿Qué opinas de la subida de Uber? Compré a la baja, no sé si vender. Tengo un ROI más del 90%, imagino que ROI te refieres a... O sea, no entiendo mucho la pregunta. Me dices, ¿qué opinas de la subida de Uber? Pues opino que es una empresón, que nosotros la vendimos demasiado pronto en Boring Capital y es una de las mayores cagadas que tuvimos en 2023, junto con la de vender supermicrocomputer con un 10%, 11% de rentabilidad, porque estaríamos ganando como un 300. Uber y esa fueron una cagada. Y no entiendo lo que me dices de la compré a la baja y no sé si vender, que tengo un ROI más 90%. O sea, no sé si es que compraste cuando caí y a Jabra le ganas un 90% o que entraste short. No entiendo en ROI si te refieres a return over investment. Imagino que te refieres a la rentabilidad que tienes. Si la tienes con un 90% de rentabilidad, yo liquidaría parte de la posición al menos. Hay que también saber proteger beneficios en bolsa. Muchas personas pues a veces están ganando mucho dinero en bolsa, lo estoy viendo mucho con envidia y siguen no dentro en plan, no, no, esto va a seguir subiendo. Cuidado amigos, a veces también es bueno ir realizando beneficio porque en bolsa, cuidado, porque si no vendes, por mucho que tu broker ponga más tal, ese dinero no está en tu cuenta bancaria. Ese dinero sigue estando ahí en juego. Siempre es importante proteger beneficios. Entonces yo vendería una parte al menos. ¿Cuánto? Eso ya dependerá de tu versión al riesgo, si te gusta mucho la empresa o no. Pero vamos, si le ganas un 90%, mínimo vende la mitad, bajo mi punto de vista. Vamos a unas últimas preguntas que llevamos ya 25 minutos aquí dando la chapa. Arnau, ¿qué banco me recomiendas para abrir una cuenta en USA Online? Ostras, la verdad es que no lo sé. Ponte en contacto con un asesor fiscal en este sentido porque imagino que te puede ayudar más. Es que al final depende de dónde salga el dinero, para qué quieras esa cuenta. Es que no te puedo ayudar, la verdad. Y no soy asesor fiscal en este sentido. O con un family office, banca privada, te pueden ayudar. También depende del dinero y todo eso. ¿Cómo ves el nuevo halving de Bitcoin? En el anterior entraste. En el anterior entré. Yo entré, para quien no lo sepa, ¿eh? Y esto está en mi Instagram. En mi Instagram personal hay una historia destacada. Comprando Bitcoin a 6.000 dólares, 5.000 dólares, algo así. Abril-Mayo de 2020 comprando Bitcoin. Es que estaba saliendo una base. Y lo vendí a 56.000. O sea, hice mucho dinero, hice mucho dinero ahí. ¿Cómo lo veo? ¿Pero cómo lo veo ahora? Ya no volví a entrar. Voy a entrar en octubre del 22 porque estuve en un evento de Bitcoin en Zaragoza. Y me calentó la cabeza Fernando de Bit2Me, que es el... No sé si lo sigue siendo el CLO de Bit2Me. Chief Legal Officer. Me calentó la cabeza. Estábamos de cañas. Me calentó la cabeza. Esto va a llegar a 100.000. Estaba como en 19.000 en ese momento. Y yo compré. Dije, va, compro aquí 10.000 euros. Y a ver, se va a llegar a 100.000, no me jodas. Y subió como un 15% y lo vendí. Me cagué. Me cagué. Tendría que haber aguantado, evidentemente. Pero bueno, al final, como nunca sabes lo que puede pasar, pues hice caja. Yo en Bitcoin he ganado mucho dinero. Muchísimo dinero. ¿Entraría ahora mismo? Pues mira, yo la verdad es que no. Yo la verdad es que no. Creo que hay mayores oportunidades en bolsa. Un riesgo bastante más normalizado. Igual es que me he hecho mayor. Me he hecho mayor. Pero creo que es demasiado riesgo para la recompensa potencial. O sea, creo que no es lo mismo Bitcoin en 2020, que estaba a 5.000, 6.000, 7.000 dólares, 8.000. Que llegó hasta 70.000, ¿no? Que ahora que está en 50.000. O sea, creo que el upside, o sea, como mucho cuando puede llegar a 100.000. Pues es que eso es un 100%. Te merece la pena arriesgar tanto por un 100%. Que puede parecer una locura lo que estoy diciendo. Pero es que es un activo muy volátil. Es un activo que no tiene al fin y al cabo no tiene fundamentales detrás. O sea, ¿quieres que no cuando compras una empresa y estás comprando algo que genera X miles de millones al mes o al año? Joder, al menos algo hay, ¿no? Al menos tienen terrenos, edificios, ¿no? Al menos hay algo tangible. Sé que estoy dando un discurso de abuelo, lo sé totalmente, ¿eh? Pero Bitcoin me chirría por eso. Pero bueno, yo no lo compraría. Pero bueno, no digo yo que no vaya a subir, ¿eh? Para nada. Hola, ¿qué opinión tienes de Salesforce? Vamos a echar un vistazo a CRM, a Salesforce. ¡Ostras! Pues pita bien, ¿eh? Mira, en el semanal. Si llega a 311 dólares por acción, hace un handle y rompe con volumen, entro. Así os lo digo. Me parece una muy buena compañía. ¿Por qué no entrar en una empresa que va a presentar resultados que le ponemos un buen feeling con un stop loss ceñido? Pues mira, Dani, al final, cuando tú entras antes de resultados en una empresa, por ejemplo, el ejemplo de Palo Alto Networks, ¿no? Antes que cayó un 30% tras resultados. Aunque tú compres antes de resultados y tus stop loss estén un menos 5%, si los resultados son malos, va a haber un gap. Un gap es un lugar donde nadie va a querer comprar tus acciones a un menos 3. Lo van a querer comprar a un menos 25, a un menos 30. Entonces, por mucho que tengas un stop loss, si hay un gap, te vas a comer la caída entera. Y claro, en resultados, por muy buen feeling que tengas, ¿cuántas empresas han...? Es que, a ver, los resultados de Palo Alto Networks, por ejemplo, no son malos. Son buenos crecimientos. Lo que pasa es que simplemente el mercado lo interpreta mal. Entonces, es complicado, muy complicado. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale, amigos? A ver si tenemos alguna pregunta así interesante, que llevamos media hora. A ver, ¿se puede aplicar la misma lógica de si todo el mundo cree que va a subir, bajará al Bitcoin? Sí, a ver, al final, el tema de la teoría del sentimiento contrario se puede aplicar a la bolsa y a cualquier activo negociado, porque al final es un tema de psicología de masas. Llámalo Bitcoin, llámalo acciones de Apple o llámalo tulipanes, llámalo como quieras. Ahora bien, yo no estaría tan seguro de que en Bitcoin todo el mundo piense que va a subir, ¿vale? Yo, cuidado. O sea, yo creo que no... Así como en NVIDIA sí que creo que empieza la teoría del sentimiento contrario a pesar demasiado, yo creo que en Bitcoin no es el caso, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a dejar ya por aquí, amigos. Siento mucho a aquellos que no os he respondido a las preguntas. Hay muchas, ya sabéis que todos los viernes estamos por aquí, así que es muy difícil que en dos o tres semanas no responda tu pregunta. Nada más de momento, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!